Las lecturas y charlas del quinto domingo de cuaresma, año B. Ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor, sino que así será la alianza que haré con ellos. Después de aquellos días, oráculo del Señor, meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, reconoce a la Señor, porque todos me conocerán, desde el pequeño a la grande. Oráculo del Señor, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. Palabra de Dios. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borrá mi culpa. Lávatele todo mi delito. Limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro, con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélvame la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malabados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Lectura de la Carta a los Hebreos Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas a las que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Gloria y alabanza a ti, Cristo. El que quiera servirme, que me siga, dice el Señor. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. Gloria y alabanza a ti, Cristo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida, de Galilea, le rogaban. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó. Ha llegado la hora de que se ha glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda infecuto. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga y donde esté yo allí también estará mi servidor a quien me sirva el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada y que diré Padre líbrame de esta hora. pero si por esto he venido para esta hora Padre glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo Esta voz no ha venido por mí sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor queridos hermanos el que atrae hacia él el mundo entero después de ser elevado sobre la tierra el que glorifica a su padre por su muerte salvando a la humanidad pecadora el que grita con esperanza con lágrimas y con angustia llevando sobre sí todo lo que el mundo está sufriendo hasta que llegue al corazón del padre para que ellos para que el mundo sean salvados y él glorificando el que no suele conocer al Señor de manera íntima desde dentro nuestro Señor Jesucristo muerto y resucitado humillado y glorificado sufriendo y salvando se presenta ante nosotros para seguir conduciéndonos rectamente hacia la casa del padre alumbrándonos iluminándonos por medio de su palabra santificadora en la primera lectura Jesucristo se presenta como la nueva alianza en que nadie enseña a nadie solo el Señor mismo enseña a los suyos porque su ley está en su pecho está escrita en sus corazones es un misterio de Pentecostés que se anuncia los tiempos nuevos en que solo el Espíritu Santo predica al pueblo todo lo que se predica no es enseñanza de nadie y si alguien no se le está enseñando desde dentro aunque se le hable desde fuera no oye nada no se entera de nada casi o se cumple la profecía en la que se decía que oír oírán pero no entenderán ver verán pero no se abrirán los ojos sin sin ver es que el misterio de de la alianza nueva esa ley nueva íntima profunda escrita en el corazón por la mano del Espíritu Santo es un misterio muy profundo hay alguien que pueda gran predicador que sea convertir a otro si el Espíritu Santo no está hablando desde dentro de una persona se le predica en vano meteré mi ley en su pecho es como si el Espíritu Santo habla desde dentro al mismo tiempo que lo hace por medio de otra persona porque los predicadores de la nueva alianza no predican lo que han aprendido sino lo que han recibido en otras palabras lo que se predica desde Pentecostes no es no es el fruto de la formación humana sino una transmisión de lo que uno va recibiendo del Espíritu Santo mismo los apóstoles los discípulos del día de Pentecostes no se sentaron para componer un discurso famoso antes de salir para decir es un gran día vamos a elegir a un orator a una persona que sabe bien hablar que maneja bien el lenguaje para que sorprendamos a todos por nuestra manera de hablar de bien hablar para que todo el mundo sea convencido de que lo que estamos hablando es verdad no fue así tampoco los oyentes se prepararon diciendo ah mañana que si hay que prepararnos porque escucharemos cosas misteriosas entonces vamos por ejemplo a ayunar o a pasar toda la noche sin dormir para velar entonces mañana es un gran día todo eso nada solo el Espíritu Santo preparó a los hablantes y a los oyentes lo que hablaba salía de dentro y los que no recibía también se les hablaba a los oídos del corazón habían tenido otra manera de entender las cosas que antes no tenía habían recibido el Espíritu de entendimiento de manera especial es entonces el Espíritu Santo que habla cada uno cualquier medio que pueda utilizar es el que le habla desde dentro y Jesucristo en la segunda lectura se presenta sufriendo amando hasta el extremo a la humanidad entregándose totalmente a su Padre por la causa de la salvación de la humanidad obedeciendo siendo hijo y ahora por todo lo que vivió él es el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen todos los que le obedecen oyendo esto entonces Jesucristo nos invita a obedecerle a imitarle imitar su camino de obediencia y de humildad que nos conduce hacia la verdadera gloría porque como el Evangelio nos lo muestra con ese camino de la humillación de la entrega total a la voluntad del Padre de la obediencia se le otorgó la gloria o consiguió la gloria no sólo para él sino para todos los que creen en él es el que atrae a todos hacia él la luz que brilla y alumbra a todos los que le buscan el vencedor del príncipe de este mundo los que siguen a Jesucristo son vencedores del demonio en el nombre de Jesucristo que por la oración de la Virgen María Jesucristo nos transforme en el tiempo en el amor de su 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 amor Jesucristo Jesucristo se haga la mano que por la oración de su amor El corazón, el corazón, el corazón.